Amigos, amigas, ya estamos aquí de regreso. Yo creo que Giancarlo está, estamos teniendo aquí un poquito de problema con la comunicación, pero eso no evita que nosotros sigamos con el programa y pues entrar a la llamada cuando tenga que entrar. De todas maneras, aquí vamos a presentar ahorita, no en cuanto al negocio, pero sí la que va a ser la paciente de mi querido Gerardo Peralta, para hacer, ahorita acaba de llegar Patricia Cisneros, que es mi próxima invitada en donde estaremos hablando de diseño, pero ahorita que acaba de llegar y el tráfico y todo, ella está haciendo justamente el pretexto perfecto, ¿sí? Para que nuestro querido Gerardo haga un diagnóstico, ¿sí? Y entonces veamos cómo trabaja esta parte de la bioenergía. ¿Te parece bien, Gerardo? Claro. ¿Estás dispuesta? Sí, claro. ¿Sí? No va a pasar nada, ¿no? No, no, no. Entonces, a ver, Gerardo, tú di. Hace un momento, llegó ella, estresada por el tráfico, no encontraba la dirección. Su campo energético estaba caótico. ¿Qué es caótico? Que no vibraba en forma uniforme, circular, eran como rayos, como descargas eléctricas. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Revisamos su campo energético, que era caótico, y después, con las manos, que son estimulantes energéticos, trabajamos con su plexo solar, plexo cardíaco y plexo laringio, equilibrandolos. Y en cuestión de minutos, segundos, su campo energético volvió al equilibrio, como un agua, moviéndose suavemente, ya no remolinos. Y pues ella nos puede comentar cómo se sentía antes y cómo está ahorita en este momento, y qué sintió en su cuerpo al estímulo energético. Todo eso ocurrió mientras el comercial. Así es que ahorita sí, mi querida Patricia, si quieres decir, ¿cuál fue tu cambio? Bueno, yo llegué estresada, es cierto, porque no encontraba la dirección. Bueno, el profesor, el doctor, ¿verdad? Gerardo. Gerardo. Bueno, Gerardo me dijo, oye, pues, vamos a experimentar contigo. Dije, bueno, pues, adelante. Y realmente, a veces yo no creo mucho en las energías, lo soy honesta, pero sí sentí una energía que me movía, ¿eh? La verdad, bien fuerte, así desde ahí. No, pues sí es cierto. Y entonces, ahorita como que, pues sí, me siento bien, como que un poquito medio mareada, pero bien, o sea, yo creo que es por la relajación, ¿no, Gerardo? No, ¿o qué será? No sé qué es. Tenemos siete cuerpos energéticos, ¿sí? Que componen tu campo energético o aura, y los siete estaban así como siete minutos musicales, cada una jalaba para su lado. Al entrar en tono, en equilibrio, ¿sí? En lo que se sintoniza, queda ese efecto que tú sientes así como que, siente uno raro. Sí, como mareada, un poquito así. Es normal. Es normal. Después de unos minutos ya, no vas a sentir nada. Ah, qué interesante. Oigan, pero sí, ¿eh? Eso de la energía, sí es cierto, la sentí ahorita, pero en serio, ¿eh? Y una de las herramientas, de verdad, que me encanta de Gerardo, son sus manos, porque él honra esa parte también de su propia energía. Te pasó el péndulo, ¿sí? Y para nada más para leer un poquito más, pero realmente, si no tuviera el péndulo, ¿sí? De todas maneras, nosotros nos damos cuenta, porque llegaste así, ay, espera, a ver, tranquilo, respira, ya llegaste, ¿no? Por eso esta parte de negociación de, bueno, pues ahora entra primero Gerardo, luego Giancarlo, luego tú, y entonces las cosas se ponen de alguna manera, se acomodan de una manera armónica. Nada más es cuestión de nosotros aceptar nuestro ego, ¿no? Y moverlo y decir, ok, ya llegué, ya Aurora ya me dio el espacio, aunque sea un poquito más tarde, pero entro yo, no pasa nada. Pero al momento de que tú entras aquí, se siente la revolución, y Gerardo, que tiene mucha experiencia al respecto, la siente, la ve, utiliza el péndulo para empezar a leerte todavía con mayor precisión. Aquí a Gerardo también, ¿no? Se le hizo su diagnóstico, y pues no vamos a decir nada, ¿verdad? Pero, este, pero ya te sientes mejor, ¿no? Y de alguna forma ya estás como más equilibrada tú ahorita, ¿no? Entonces, eso del mareo también a mí me ocurrió una vez que también me puso alineadita mi querido Gerardo, y entonces así fue como empezar a sentirte tú, porque somos, totalmente somos energía. De hecho, así fue como lo hizo con tus manos, yo lo estaba viendo. Sí, no, no. No tocó absolutamente otra cosa, nada. No, nada, nada, nada. Entonces, este angelito ya quedó cargado, yo creo que hoy me la llevo a mi casa. Con mucho amor. Con mucho amor. Y la otra es, este, pues esta parte en donde empiezas a conectarte con esta, que es tu energía, ¿no? Que tiene, que tiene por supuesto muchísima, muchísima validez, ¿no? Bueno, Gerardo, este, ok. Vamos entonces ahorita a pasar directamente con la entrevista de Giancarlo, que son nada más unos cuantos minutitos, y regresar. Claro que sí. Entonces vamos a darle la bienvenida a mi querido Giancarlo. ¿Cómo estás Giancarlo? Allá en Los Ángeles, California. Hola, hola, hola. Hola, hola, aquí estamos ya todos presentes, escuchándote y viéndote en el programa, mi querido Giancarlo. Bueno, ¿cómo estás? Genial. Qué bueno, nosotros también estamos genial. Bien, bien felices, estar aquí conectados con ustedes, y bueno, moviendo para poder crear algo grande para cuando llegues por acá. Pues mi querido Giancarlo, amigos, amigas, es un excelente coach que trabaja para la comunidad hispana y también la anglosajona en Los Ángeles, California, que tiene muchos años ya de experiencia. Su casa, su empresa se llama Vive Now, y él está esponsoreando, va a ser el sponsor, el patrocinador del sueñógrafo en Los Ángeles, California. Así es que hoy te quiero compartir, mi querido Giancarlo, que hoy es un día de crear magia, hoy es un día de conexión, de inspiración y de muchísima alianza entre nosotros para todas esas personas que se merecen soñar y hacer sus sueños realidad. No sabes lo infinitamente agradecida que estoy por haber tocado tu corazón y que te sumaras a esta realización del sueñógrafo. No, pues felicidades a ti porque sé todo el amor, toda la enseñanza, el aprendizaje y desaprendizaje que tú vas a traer para nuestra gente aquí en Los Ángeles, California. Sueñógrafos, ellos están listos para ti, te estamos esperando y claro que no nos vamos a quedar solamente con Los Ángeles, nos vamos a San Francisco. Y bueno, pues la gente aquí está lista para recibirte con los brazos abiertos en tu casa, Vive Now. Gracias por abrir este espacio y tú sabes que se te ama. No, mi querido Giancarlo, estás perfectamente bien correspondido, hay una conexión de almas entre tú y yo y estoy segura de que la gente tanto en Los Ángeles como en San Francisco vamos a estar tocando almas y realizando sueños de una manera realmente angelical. Así es que te agradezco desde lo más profundo de mi alma con estos invitados que tengo aquí al lado, porque de verdad hoy es un día en donde mira, nos está aquí acompañando un gran ángel. Y el día de hoy, numerológicamente hablando, es de inspiración para crear cosas enormes, un compromiso grande para la comunidad a nivel humano. En Estados Unidos, en México, porque así lo requerimos, realmente requerimos unir y hacer alianzas como la que estamos haciendo nosotros. Así es que te agradezco de verdad tu tiempo, tu dedicación, tu amor, porque vamos a crear magia, mi querido Giancarlo. Ya está creada, además me encantó porque sé que lo que estás trabajando es inspiración, servir, que es nuestro último mensaje aquí en este mundo, venir a servir. Y pues gracias por los que están ahí, que también se siente una energía hermosa para lo que están creando y bueno, pues a seguir tocando corazones. Pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, por el esfuerzo y nos estamos viendo en una semanita ya. Claro, ven con todo tu amor, toda tu energía, porque te lo vamos a quitar, te lo vamos a chupar, o posiblemente te aumentamos un poquito más para que sigas compartiendo. Porque sé que el soñógrafo aquí en Los Ángeles tendrá un gran éxito, porque lo estamos esperando con gran ansia. Sé que es una herramienta más para enfocarnos en nuestros sueños, en nuestras metas. Y algo que me gustó que compartiste es exactamente el 2015, 2014 ya casi va a terminar y es un tiempo de crear esas alianzas, seguir creando nuestros sueños para hacerlos realidad y trasciendan en los años que vienen. So, estamos listos para recibir ese 2015 con todo tu aprendizaje, tu enseñanza y tu amor. Pues así va a ser, ya es, ya es una realidad, así es que estoy con toda la emoción y de verdad muy agradecida con todos los corazones, con toda esa gente que vamos a tocar juntos, mi querido Giancarlo. Así es que infinitas gracias a ti, a Viven Now por existir y pues de verdad que ya, ahora sí que ya me vi y ya estoy allá en una semana primero Dios. Gracias a Dios. Y también hay que recordarles algo a las personas que van a asistir porque es cupo limitado, porque va a ser un soñógrafo individual donde vas a conectar individualmente con ellos. Que se tomen acción, acción comprometida en urgencia para que se registren porque nos quedan poquitos lugares, así que no sé qué vas a hacer para entregarte a todas estas personas, así que organiza bien esa agenda para que le demos su hermancito a cada persona, ¿ok? Claro, por supuesto que sí, estoy completamente al servicio y desde mi ser, cada una de esas personas va a estar tocada, te lo puedo asegurar. Muchísimas gracias por la confianza y allá nos estamos viendo en Los Ángeles y también en San Francisco. Muchísimas gracias Giancarlo, mil bendiciones. No olvides hacer algo especial por ti el día de hoy. No, para nada, muchísimas gracias, gracias por este regalo. Bueno, gracias, pues amigos, amigas, ahí está de verdad, esta parte del sueñógrafo es una gran herramienta que me llena de verdad de satisfacción porque es un mecanismo más que he encontrado para tocar y hacer sueños realidad. Y pues ahora sí que estoy bien inspirada en un día como hoy de muchísima inspiración, de muchísima entrega, de servicio en donde sé que el encuentro con toda esa gente va a ser mágico. Para eso precisamente tengo esta parte, ¿no? Esta mesa tan llena de energía, Gerardo, y mi querida Pati, ahora sí, vamos a un corte y regresamos contigo para que nos muestres de qué manera vas a ir tú con esta energía, con esta inspiración de los productos que tú haces a partir de la naturaleza a impactar a Italia por México. Mira, se me pone la piel chinita, de verdad, porque creo en ti, porque creo en tu producto, porque sé que lo vas a hacer, porque así, con ese amor con el que te conectas cada vez que estás trabajando ese, el yute y el agave, ahorita van a ver, amigos, amigas, las maravillas que hace esta mujer. Es que vamos a un corte y regresamos para vestir nuestra mesa, ¿vale? Correcto, sí. Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y mi querido Gerardo, por favor, nos acompañas hasta el final del programa. Claro que sí. Gracias. Vamos y regresamos, amigos.